¿Qué fue lo que pasó realmente entre la lucha entre un tanque T-90 ruso y no uno, sino dos Bradley norteamericanos en Ucrania? Les tengo los detalles. Habló el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre lo sucedido con la destrucción de los emplazamientos mercenarios extranjeros franceses en Kharkov. Tropas de cohetes y de artillería, así como drones de ataque de las Fuerzas Armadas Rusas, golpearon dos puntos de despliegue temporal de mercenarios extranjeros, cuatro depósitos de misiles y de municiones y 117 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en posiciones de tiro. Según corresponsales de guerra, advierten que las tropas rusas estarían ingresando por la parte sur de Abditka. Imágenes de dos barcos británicos que colisionan en Bahrein, se conoce en las últimas horas. Según la información, son barcos cazadores de minas de la Marina Real Británica, que tras los hechos presentaron averías en las estructuras de las embarcaciones. La base estadounidense Al-Assad, en el oeste de Irak, ha sido objeto de un ataque con misiles este sábado. Sorprendentes declaraciones de Josep Borrell contra Netanyahu en las últimas horas. Aunque insisto, Israel se reafirme en esa negativa, que para impedirla han llegado ellos mismos a crear Hamas. Sí, Hamas ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Junte al día con la información. ¿Qué fue lo que pasó realmente entre la lucha entre un tanque T-90 ruso y no uno, sino dos Bradley M-2 norteamericanos? Vamos a entrar en contexto con esta información que está siendo bastante popular a través de las redes sociales. Lo primero que hay que decir es que esto sucedió en Avdivka, donde están ocurriendo las luchas de más alta intensidad entre la artillería rusa y la artillería ucraniana. Muchos de los videos que hemos visto en redes sociales han vendido esto como una gran victoria ucraniana y le restan importancia a un detalle bastante interesante y que nos parece supremamente importante decirlo en este video. Y es que no fue destruido totalmente el T-90 ruso a pesar de la emboscada que realizaron los Bradley norteamericanos que se habrían encarnizado con fuego para cumplir el cometido de dejar fuera de funcionamiento al tanque ruso, según la información que estamos recabando de lo sucedido. Y el análisis que se hace en los videos que aparecen en las redes sociales, el tanque que iba para la línea del frente ucraniano, estamos hablando del T-90 ruso, fue sorprendido por un dron kamikaze y le lanzó un mortífero ataque en su torreta que por defecto causó daño en sus visores térmicos, pero que no daño el tanque T-90 ruso. Y por consiguiente, sería presa fácil la tripulación del T-90 de la emboscada por parte de los M-2 Bradley norteamericanos. En las imágenes se ve cuando el blindado Bradley norteamericano comienza su flanqueo hacia el T-90 y ejecuta su artillería disparando hacia la estructura del tanque soviético con municiones de 25 milímetros, algo que por defecto comienza a responder el T-90 contra el Bradley. Pero ya en ese momento los visores no le permitirían a la tripulación del T-90 la visualización correcta de su objetivo, lo que por consiguiente resulta en un tiro fallido hacia sus contendores que tenían toda la ventaja, siendo atacados de manera continua por el fuego de los Bradley sin descanso. Y al ver que los blindados norteamericanos podrían accionar los misiles antitanques, la tripulación decide accionar las municiones o cartuchos contra medidas infrarrojas como lo están observando en el video para poder quitarle la visión momentánea a sus líneas adversarias y poder tener tiempo para ir evacuando el lugar. Siguiendo la misma escena entra otro Bradley que se suma a la disparada de misiles antitanque de 25 milímetros con perforadores de uranio empobrecido, pero lo que más sorprende es que a pesar de la cantidad de fuego lanzada con esta munición no fue suficiente para derrotar la infraestructura del tanque ruso, causando la voladura de los bloques de protección explosiva del blindado de Moscú. La reacción es que causa una explosión en la red de camuflaje térmico del T-90 según los expertos que desencadena un incendio en la parte exterior del tanque y según lo están diciendo los analíticos no comprometió el blindaje interior de la tripulación del T-90. Ya a esas alturas del escenario del combate es obvio que la ventaja toda la lleva los Bradley norteamericanos y el tanque soviético comienza su retirada y algunos decían en las redes que la tripulación había quedado sin razón porque sus giros eran inexplicables. Pero como ya lo habíamos dicho en ese momento ya el tanque no tenía la visibilidad en el tren y literal no sabía dónde estaba parado y lo que sucede es que el conductor o el piloto de la tripulación termina colisionando con un árbol en el lugar de la escena sin tener más remedio que abandonarlo en ese sitio a merced de que pudiera ser capturado por las tropas ucranianas. Y en ese instante no quedó más remedio que dejarlo allí pues sus vidas corrían peligro pues nada estaba dicho porque estaban al acecho de sus líneas adversarias. Acto seguido la línea del frente ucraniano la orden era destruirlo totalmente y fue enviado otro drone kamikaze para cumplir con la misión y hace las tomas de los restos del tanque que para algunos expertos independientes luce bien en comparación de todo el poder de fuego de los Bradley que recibió incluso incluyendo los explosivos residuos por parte de los drones kamikaze. De todas formas medios ucranianos ven esto como una derrota y una victoria la línea del frente ucraniano mientras que las opiniones de los expertos independientes dicen que los daños no fueron tan graves y que esta batalla histórica demuestra la efectividad del sistema de la defensa del T-90 que pudo proteger la tripulación de los misiles antitanque TOS de los Bradley. Incluso se habla que se tuvieron que limitar en disparar porque es imposible destruir la estructura del tanque ruso. Destacar la destreza de la tripulación que si bien es cierto efectivamente dejaron fuera de la circulación al tanque ruso y que ha sido tomado como un triunfo por los medios ucranianos pero también es cierto demuestra el poder del sistema de protección que tiene uno de los más labreados tanques de la federación. ¿Ustedes qué opinan? Espero sus comentarios. La fuerza rusa mostraron hace pocas horas al público imágenes recientes de un Bradley norteamericano capturado y que será llevado a Moscú para ser analizado y estudiado por los ingenieros de la federación con el fin de sacarle provecho a las tecnologías del blindado aplicables a la tecnología rusa o en su defecto el análisis de vulnerabilidades del Bradley y la forma de utilizarlos para neutralizarlos de manera más rápida en el campo de batalla. El Ministerio de la Defensa de Rusia comunicó un ataque de su ejército a otros dos emplazamientos de mercenarios extranjeros en Ucrania, tropas de cohetes y de artillería así como drones de ataque de las Fuerzas Armadas Rusas. Golpearon dos puntos, esto ya lo habíamos dicho en un video anterior, las acciones contra dos puntos de despliegue temporal de mercenarios extranjeros, cuatro depósitos de misiles y de municiones de 117 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en posiciones de tiro. El bolsero de la entidad Igor Konachenkov detalló el derribo de varios equipos de procedencia occidental en 24 horas. Tropas de cohetes y de artillería así como drones de ataque de las Fuerzas Armadas Rusas golpearon dos puntos de despliegue temporal de mercenarios extranjeros, cuatro depósitos de misiles y de municiones y 117 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en posiciones de tiro. Ante estos hechos, la cancillería rusa convocó a su sede al embajador de Francia en relación a la destrucción por las Fuerzas Armadas de Rusia de un punto de despliegue temporal de mercenarios extranjeros en Kharkov, entre los que se encontraban varias decenas de franceses. El embajador de Francia fue convocado por el Ministerio de Exteriores en donde esta acción dejó más de 60 extranjeros de nacionalidad francesa como bajas y más de 20 fueron trasladados a centros médicos en 2023. La cadena RT comunicó que los ciudadanos franceses participaban en los combates de Ucrania del lado de Kiev, quienes se alistaron en la región extranjera y firmaron un contrato con el ejército, el cual cobraban entre 500 y 3000 dólares mensuales dependiendo de la línea de combate en la que se situara. Lo cierto es que las cosas en el frente están muy difíciles para ambas partes. La situación en Avdivka, por ejemplo, ha empeorado significativamente para el ejército ucraniano. Según Abia.pro, los recursos analíticos militares que trabajan en intereses de las Fuerzas Armadas de Ucrania informan del avance de tropas rusas hacia el sur de la ciudad. Aprovechando las condiciones meteorológicas, las unidades rusas llevaron un ataque en la zona de Sarhunt y en la aldea de Kamenka, mientras que la situación allí mismo en Kamenka sigue bajo el control de las formaciones ucranianas. En el sur de Avdivka, la situación se ha salido de control para la línea del frente ucraniano. Las tropas rusas han superado con éxito las defensas de las Castelsar y entraron en la ciudad por la calle de Sobornaya, dicen los corresponsales militares. Están observando que se están tratando de afianzar en esta zona y las Fuerzas Armadas de Ucrania no podrían ignorar ni restar importancia a la situación, reconociendo el fracaso de la contraofensiva. Las Fuerzas Armadas de Ucrania en esa zona necesitarían, según los corresponsales, urgentemente refuerzos, sobre todo teniendo en cuenta que los militantes de la Brigada 110 de Infantería Mecanizada han agotado los recursos y necesitarían rotación, por esto es imposible llevarlo a cabo. Estas imágenes son de dos barcos británicos que colisionan en Bahrein. Se conocen en las últimas horas estos archivos fílmicos. Según la información, son barcos cazadores de minas de la Marina Real Británica que, tras los hechos, presentaron averías en las estructuras de las embarcaciones. Según la prensa local, se trata del HMS Chising Folk y el HMS Bangor. El contralmirante Edward Algren, comandante de operaciones, precisó que no hubo víctimas a causa del accidente que se registró sí algunos daños. En redes sociales, circula un supuesto video de la colisión, en el que se ve como uno de los barcos retrocede y choca contra otro que se encuentra anclado en el puerto. De otro lado, la base estadounidense Al-Assad, en el oeste de Irak, ha sido objeto de un ataque con misiles este sábado recoge al Mayyayden. Mientras una fuente detalló a Chafak que varios misiles cayeron en las inmediaciones de la base y que, según la información, el punto de partida se encontraba en dirección de Al-Baghadi. La agencia iraní Irna califica el ataque masivo con misiles como la mayor operación contra bases estadounidenses en la región. El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andrei Yarmak, reprochó a Occidente por la falta de equipos y aseguró que la contraofensiva lanzada el año pasado tuvo bastante éxito, según una entrevista publicada el viernes por un medio español, El Mundo. Según las declaraciones, ha dicho lo siguiente. Teniendo en cuenta las capacidades proporcionadas, el armamento recibido por parte de los aliados occidentales de la contraofensiva tuvo bastante éxito, afirmó Yarmak. Tenemos que corregir los errores que tuvimos, pero no podemos escuchar la propaganda rusa sobre lo que llaman un fracaso o el estancamiento. La guerra no está congelada, señaló. Sin embargo, el propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Saludny, admitió en una entrevista a The Economics en el mes de noviembre que el conflicto armado había alcanzado un punto muerto, visto la posición más favorable de Rusia. Por su parte, Yarmak se mostró totalmente de acuerdo con las quejas de los militares ucranianos de que la ayuda occidental llegó con cuenta gotas y hay que hacer las cosas en la vida en el momento oportuno, indicó el funcionario ucraniano. Sorprendente las declaraciones que está dando el señor Josep Borrell en las últimas horas que lanza afirmaciones que son interesantes y más de un alto cargo como lo es el propio representante de la Unión Europea, que ha dicho el jueves que el país hebreo habría creado a Hamas para impedir la solución pacífica de la cuestión palestina. Según Borrell, Israel reafirma esa negativa de crear dos estados para impedirla y han llegado ellos mismos a crear esta agrupación. Escúchelo en ustedes mismos. La intervención del diplomático europeo va en contra de sus declaraciones tras escuchar el estallido de la guerra entre Hamas e Israel en la Franja de Gaza el 10 de octubre, cuando afirmó que Israel disponía del derecho a defenderse, pero en el marco de las leyes internacionales humanitarias.